¿Sabías que la calidad de la miel no depende de si es sólida o líquida? Cuando la miel se saca del panal en la mayoría de los casos se encuentra en estado líquido pero en función del tipo de miel ésta se mantendrá en estado líquido más o menos tiempo o lo que es lo mismo se solidificará o cristalizará más o menos rápido. Esta cristalización es un proceso completamente natural que dependerá de algunos de sus componentes como los azúcares o el contenido en agua o de la temperatura de almacenamiento entre otros. La cristalización más valorada es aquella en la que los cristales son apenas perceptibles proporcionando una consistencia cremosa. Las grandes superficies en muchos casos prefieren vender mieles que no cristalicen ya que las consideran más atractivas visualmente y más manejables por lo que muchas veces obligan a las grandes empresas que comercializan miel a realizar tratamientos térmicos con el objetivo de disolver los cristales y mantener su estado líquido más tiempo con la consiguiente pérdida de frescura que esto conlleva. Pero esto no significa que todas las mieles líquidas hayan sido calentadas ya que existen muchas mieles artesanales que duran mucho tiempo en estado líquido y que no han sufrido ningún tratamiento térmico.